Vamos a ver Te dan esto Y tú me dices a mí que no te sale Sin embargo, yo te he explicado esto ¿Sí o no? ¿Qué es lo que no te sale? Es que es muy difícil para mí comprender que no te salga algo como esto cuando ya lo hemos hecho antes Si lo has entendido, te tiene que salir ¿Sí o sí? No hay opción de equivocarse ni de... no hay opción no existe esa opción Si lo has entendido si no es que no lo has entendido o se te ha olvidado Entonces, tienes que estudiar y estudiar es aprender que yo haga algo y a los dos días se me haya olvidado entonces no lo has aprendido ¿Esto qué es? No, eso no es un producto notable Son dos polinomios Y aquí te dice que qué tienes que hacer Opera, como en el ejemplo ¿Y qué dice en el ejemplo? ¿Dónde está el ejemplo? Ah, entonces es complicado que sepas hacerlo Porque te dice Opera, como en el ejemplo y no miras el ejemplo no lo puedes hacer Yo voy a suponer que es un producto de polinomios normal ¿Cómo se multiplican dos polinomios? Pues dime lo que pongo Yo no sé hacerlo ¿Vale? ¿Qué pongo? ¿2x4? No ¿2x4? No Entonces, seguimos Vamos a centrar el problema El problema es que tú no sabes Opera monomios Cuando digo que no sabes es que no sabes No que te equivoque una vez sino que no sabes Cuando tú sabes echarte un vaso de agua te echa el vaso de agua siempre bien Que no sé que venga alguien y te dé una hostia y te tire el vaso Pero como eso no pasa x cuadrado por x cuadrado ¿Cuánto es? Y ahora vamos a ver por qué has cometido el error porque has dicho 2x4 No, tampoco lo has sumado Tampoco lo has sumado Ni lo has multiplicado Ni lo has sumado Es una cosa que tú te has inventado ¿Vale? ¿Por qué te inventas cosas? Porque no sabes bien cada cosa Tienes que cuando sabes bien no te inventas nada ¿Cuánto es x cuadrado por x cuadrado? x elevado a 4 Y x cuadrado más x cuadrado Y duda Y cuando tú sabes algo no duda Nunca Nunca Sabes algo no duda Ni te equivoca Entonces ¿Qué se hace cuando se multiplican dos monomios? Entonces esto sería x cuadrado por x cuadrado Sigue No, mal Sigue Me dice el signo Me dice el signo Es que si no me dice el signo está mal Para mí está mal ¿Cómo? Lo dejo así O hago algo más Entonces ¿Qué me queda? Lo hemos hecho ¿Cuál es el problema? Que todavía no entiendo el problema ¿Por qué no lo has hecho? Si sabes hacerlo ¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Qué dificultad has visto? ¿Qué dificultad has visto? ¿Eh? Pero sabes hacerlo, ¿no? Lo hemos hecho Es que yo necesito saber porque no lo has hecho Porque en ese momento no sabía No sabía lo que tienes que hacer ¿O qué? ¿Que no te salía qué? No entiendo O sea que a ti te dan esto y tú no sabes lo que hacer con esto Ya sí Pero antes ¿Por qué no? Es lo que yo necesito saber ¿Por qué no? No, si lo sabes Busca en tu interior ¿Por qué no lo he hecho antes? ¿Cómo que no sabes? ¿Vale? Pues la única opción que me queda de mí pensar es que no te da la gana Punto No sé por qué lo has hecho Pues no lo habrá hecho porque no has querido Si no sabes hacer algo ¿Qué puedes hacer? En vez de dejarlo para que yo te lo explique Que eso es lo fácil Toma Explícamelo tú que yo no tengo ganas de esforzarme ¿Y por qué no lo has mirado? Porque no te da la gana 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 No te da la gana